¡Niñarín, sale! ¡Niñarín, sale! Pues es lo que yo quiero. ¡Ábrale, sale! ¡Niñarín! ¡Niñarín sí se va a hogar, señor! ¡Es lo que yo quiero, sí! Con su voz de pico. Espero que se ponga morado. ¡Pobrecito! ¿Ah, qué te pasa? ¡Eres el pato, pato ping-pong! ¡Eres el pato, pato ping-pong! ¡Pérame, espérame, espérame! ¡Hay una niña detrás de ustedes! ¡Se está apareciendo! ¡No, no hay nada! ¿Cómo no? Yo vi una niña que está detrás de ustedes. ¡No, Mayito! ¡Qué acaso! ¡No hay atención! A ver, voltea para la sala. Para la sala, voltea. ¡Ahí está la niña! ¡Ahí está la niña! ¡No, no, no! ¡Es el medicamento! ¡Ah, caray! Pero sí. ¡Ahí está! ¡Se ahoga! ¡Tú aguanta el agua, hombre! ¡Espérate! ¡Hay una niña ahí! ¡Hay una niña ahí! ¡Ahí hay una niña! ¡Ahí está! ¡Ahí está la niña! ¡Ahí está! ¡Canta! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Niñanín! ¡Estamos viendo la niña, hombre! ¡No! ¡Abajo! ¡Señor, él aún me dijo un sapito! ¡Ah! ¡No! ¡Abajo el sapito para mí! ¿Qué pasó, niña? ¡No te oímos! ¡Era el desvelado! ¿La qué? ¡La niña! ¡Ahí está la niña! ¡Ahí está la niña! ¡La niña! ¡Y tiene un chupón! ¡La niña! ¡La niña! ¡La está tapando con el brazo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah, señor! ¡Ya sé qué es! ¿Qué? ¡Es el amarre que le hizo Lee! ¡Ahí se crea todo! ¡Y tiempo más! ¡Perdón! ¡Ay, yo sí! ¡Ok!